Pero hablando de otro caso, sin ningún tipo de duda, es el caso que ha conmovido al país. Fue imputado por la justicia por homicidio, especialmente agravado por femicidio, el ex novio de Valentina Cancela. El ministro del Interior, Luis Alberto Geber, se refirió a este caso y reconoció, dijo, que el sistema falló. La justicia imputó por homicidio, especialmente agravado por femicidio, al ex novio de Valentina Cancela, la adolescente de 17 años asesinada en Maldonado. El imputado fue trasladado hacia un centro de Liniza de Montevideo a la espera de la sentencia final. Además, en la institución se le hará un abordaje psicológico. El adolescente también manifestó cómo asesinó a la joven. En este sentido, la muerte fue provocada por asfixia. El ministro del Interior, Luis Alberto Geber, se refirió a este caso y afirmó que para él el sistema falló por no prever la situación. A su vez, agregó que el Estado es responsable. El fiscal dijo que había fallado el sistema. Yo creo que tiene razón. Nosotros somos auxiliares de la justicia. No podemos determinar nosotros por nosotros mismos la policía. Pero nadie se quiere sacar responsabilidad. Somos todos responsables, por lo menos desde el punto de vista del Estado, no la sociedad en su conjunto, de no haber previsto esta situación. Con respecto a las denuncias previas, hubo dos antecedentes entre la pareja. El primero fue el 15 de febrero de este año en la vía pública y lo denunció en efectivo policial. En esta ocasión, Valentina reconoció haber agredido a su pareja agarrándole de los pelos y propiciándole una patada en los genitales. El segundo caso fue denunciado por la madre de la víctima en julio de este año. La mujer manifestó que el adolescente había golpeado a su hija. En ambos casos, las situaciones fueron derivadas a un juzgado especializado en violencia basada en género, doméstica y sexual. Y se intimó a los adolescentes a un buen relacionamiento entre ellos, así como a sus padres, para que cumplan los deberes inherentes a la patria potestad.